Bueno, yo vengo muy a menudo al plaza y desde la primera vez que vine, que el trato fue muy familiar. Es que parece que me conozcan ya, ¿no? Y luego tampoco, no tiene precio abrir la ventana y ver estas vistas. Pues cuando llegas de un día de mucho trabajo, de reuniones, pues es un lujo llegar a este hotel. Llegas a la terraza donde hay un atardecer maravilloso y luego, no sé yo, estas habitaciones me las siento como en casa. Hay unas camas donde se descansa muy bien, las almohadas también. Hay una bañera, bueno, son las mil maravillas. Y pues es la mejor manera de irse a dormir. Pues yo me levanto cada día y no voy a correr por la montaña de Montjuic, que es maravillosa. Y si no, me voy al gym del hotel, que es fantástico también. Para mí el desayuno es vital para empezar el día con fuerza y energía y aquí es muy completo. Hay dos restaurantes espectaculares, tanto el japonés como el de comida mediterránea. Yo siempre los recomiendo a mis compañeros que vienen por aquí. Pues como soy cliente habitual, me recomendaron hacerme del programa Catalonia Rewards y tengo beneficios en mi estancia, en reservas. Me lo comentaba hoy con una compañera de trabajo que yo me quedaría vivir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!